Bueno amigos, continuando, ahora vamos a hablar acerca de una espectacular cantante del Caribe colombiano que tuvimos en la década de los años 40, 50, por allá, estamos hablando de la maestra Carmencita Pernet. ¡Suscríbete al canal! El nombre de ella era Sidney Pernet Trujillo. Creo que nació en Cartagena, pero se crió en Barranquilla. Pero bueno, vamos a destacar mucho de ella. Joyce emitió unos programas radiales y me acuerdo de ella, una voz espectacular, estuvo en México con Damas Sopero Esprado. Bueno, ¿quién no recuerda? Sebastián Rompete el Cuero, entre muchos otros números. La compañía Rafael de Paz también. Estuvo mucho en México, entonces, ¿qué podemos...? Bueno, Maestro José, podríamos decir que tal vez, no sabemos porque en esto la historia no es muy clara, podríamos decir que tal vez Carmencita Pernet pudo haber sido la primera voz femenina en cantar música tropical del Caribe colombiano. Primero que Matilde Díaz, creo. No nos equivocamos de ninguna manera, es muy posible, sobre todo por esas grabaciones que hizo con la Orquesta Emisora Fuentes de Cartagena y también con la melodía, la melodía era de Montería, era de Montería. Lo cierto es que los músicos de la Escuela de Misiones Fuentes eran prácticamente los mismos músicos de la Orquesta Melodía. Sí, una canción, por ejemplo, muy famosa era Fiesta de San Roque, eso lo grabó ella. Siempre hay un repertorio, grabó también con Clímaco Sarmiento. Ah, ¿qué? Sí. Cielo, tarararara, cielo, tarararara, carmical, que sabe cuál es lo más grande de ella. Sí. Ana. Ana, pero eso fue ya en... ¿Dónde está su herido? Con Toni Camargo y la Orquesta de Pérez Prado. Eso fue en México, entonces. Sí, señor. Ana, sí, sí. Eso es lo más grande de ella. Sí, bailarán, bailarán. Sí, cómo no. Muy bueno, bueno, bueno. Entonces, esto fue una artista de talla internacional, bueno, falleció no hace mucho también. Ella era familiar de la familia Pernet, que tiene una comparsa ahí del carnaval. Sí. Sí, del cantante Pernet. Sí, claro. Un gafito que anda por acá con músicas alternativas. Hubo algo, digamos, chistoso de Carmen... Carmencita Pernet. Bueno, no me acuerdo, pero entonces voy a... De esto sí me acuerdo. Hay una canción que se llama Esperma y Ron. Ahí nadie sabía. Lo descubrí. Canta Carmesita Pernet, pero lo único que canta... Un día del Caribe. Sí, sí, se llamó un día. Se llamó así, pero de último. Ah, ok. Que grabó Al Mundo Arias. Sí. Sí. Ah. No. Esperma y Ron. Los Guacharacos de Cartagena. Sí, sí, se llamó. Sí, los Guacharacos. Sí. Se llamaba un grupo así, sí. Los Guacharacos. Con Disco Fuente, que fue grabando Disco Fuente. Sí, sí. Ese tema pegó. Sí. Y sobre todo aquí en el interior, la cumbia era esa. No la mencionan, pero ahí el que canta es Carmesita Pernet. Carmesita Pernet, sí. Entonces podemos decir que tal vez Matilde Díaz pudo haber escuchado Carmesita Pernet y tuvo influencia de ella, ¿no? Porque no era fácil. En los años 40, una voz femenina en orquesta no era así como... Entonces Carmesita Pernet probablemente sea o la primera o una de las pioneras en este movimiento de música, estamos hablando de voces femeninas, de música tropical del Caribe colombiano. Entonces, bueno, ella falleció en México. Y no hace mucho. Y como de 93 años. Ah, que lo que iba a contar era esto, que una Teletón. Ah, sí, la trajeron. Ah, estuvo aquí en Bogotá. Ese video circula. Vino con el marido. Sí. Y entonces Carlos Pincón la presentó, cantó y todo. Cantó Nelson Pinedo. Sí, sí. Y Nelson Pinedo cantó Señora Bonita. Y hay una parte que llega y dice, y ahí está el marido, ¿no? Y está allá cantando. Ah, no, él canta ahí. Es Nelson Pinedo. Sí. Entonces ahí está. Dice, Señora Bonita. ¿Por qué estás? Tú eres casado. Y menciona. Ahí está el marido. Y señala. Bueno, anécdotas de músicos. En todo caso, pues, hay que destacar que Carmesita Pernet dejó un legado. Y hay muchas, muchas grabaciones. Yo hice por ahí programas. Pero en todo caso, pues, claro, ella vio más que todo por fuera, ¿no? Ahí en la lira le hicieron un reportaje grande como de dos horas. Amigo, estamos hablando de figuras de la canción colombiana del género femenino. Pero sin duda ellas, bueno, a todos, no solamente a las damas, sino abrieron las puertas a las orquestas, a los cantantes, a los compositores, a todo el mundo. Entonces vale la pena que le hagamos este reconocimiento porque, bueno, estamos viviendo otros tiempos, otra generación, otros géneros, otros estilos. Te añado ahí de lo mismo, que fuimos a México y entonces hay un café y en ese café hay una galería de todas las fotos y en esa foto aparece Carmesita Pernet con Pérez Prado y Rafael de Paz. Sí, entonces hay esos recuerdos todavía, ¿no? De cafés que así como hacen allá la corporación Sonora Matancera, todas las paredes las llenas con fotos de todas esas artistas y ella aparece ahí agarrada con Pérez Prado, Carmesita Pernet. Correcto. Entonces miren, miren el talento que ha habido en Colombia, que a veces desconocemos. Porque, complementando un poco, ya sabemos que en México visitaron músicos colombianos, mencionemos cuatro o cinco. Bueno, Luis Carlos Meijer, que estuvo aquí en Bogotá, el rey del porro, que pasó por la emisora Atlántico Jazz Band, compositor de Micaela, todos esos temas, todos esos temas famosos. Trópico. Trópico, bueno, eso. Bueno, la misma Carmesita Pernet, la gira de Lucho Bermúdez y Matilde Díaz. Bueno, entre muchos otros, por solo mencionar dos o tres, pero por México también pasaron muchos artistas. También estuvo un tiempo que ahorita tú la vas a nombrar por ahí, Elsa Torrens. Ah, qué. Que también, que también alcanzó a grabar con Rafael de Paz. Esa canción que canta, ese forro que canta, es, eh, Carmesita Pernet, con la orquesta de Clima con Sermenta. Cielo, que tú me estás matando, cielo, da, 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 da. No, eso tienes que, él la busca y seguro cuando pase este programa, lo metes ese tema que está realmente desconocido. Sí, bueno, ella, pero uno que yo me acuerdo, Sebastián, rompete el cuero, si pretende la muchacha, de Daniel Lemaitre. Hay un, hay un pasillo, que es lo más lindo, me gusta, con los cuatro amigos. Ok. Esos cuatro amigos como que algo tiene que ver con la, tu compañera Rodríguez. Ah, sí, Martínez. Sí. Sí. Martínez, ese era un, 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 cuarteto o de cuerda, ¿no? Los cuatro amigos. Ok, pero eso era aquí en Bogotá, ¿no? Sí, oígame esto, hay un don't play, Daro, de cuatro canciones, de cuatro y cuatro. Cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro. Acompaña a los cuatro amigos. Hay una canción que se llama Fusa Gasuveña, y hay otra canción, es un pasillo, siempre triste, lindísimo. Dicen que es de ella, y no dice, pero dicen que es de ella. Ah. Lindo, lindo ese pasillo. Bueno amigos, podríamos quedarnos aquí horas hablando de la gran Carmencita Pernet. Bueno, ¿les parece si hablamos acerca de una, bueno, tal vez en Colombia, muchos no la recuerdan porque estamos hablando de vieja guardia como decimos aquí, pero hablemos un poco de una cantante barranquillera que tuvo por nombre Sarita, bueno, Sarita Herrera Ripoll. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé si fue la primera, pero cantante internacional, entonces ella nació un 5 de mayo de 1918, ella era prima, prima, oígase bien, de doña Nidia del Carmen Ripoll Torrado. Ella era la señora madre de la cantante de la que conocemos hoy en día, Shakira Mebarak Ripoll. Vive todavía. No, Shakira sí, pero digo, ella era, entonces estamos hablando de que Sarita Herrera era prima de doña Nidia del Carmen Ripoll Torrado, que era la mamá de la cantante Shakira. Bueno, entonces, pero Shakira es Shakira Mebarak Ripoll, entonces ese Ripoll viene de ahí de Sarita Herrera, de quien estamos hablando. Entonces, ella pues estuvo aquí en Bogotá en un principio de Barranquilla, pasó aquí a Bogotá. Estamos hablando de la década de años 30, ¿no? Todavía esto, Bogotá era pues todavía una ciudad de migrantes, campesinos, de Boyacá. O sea, el ambiente todavía estaba incipiente. Y bien fría que era. Sí, bueno, mire, ella se presentó aquí en el Teatro Colón, en el radio, en el teatro, bueno, en esa época eran radioteatros de la Radio Nacional de Colombia, ecos del Tequendama, la voz de la Víctor, entonces, bueno, en una de esas, un ejecutivo de la casa disquera R.C.A. Víctor, entonces, la convención, pues, teniendo ella sus dotes para que se convirtiera en una estrella de talla internacional, y la invitó a la ciudad de Nueva York. Entonces, allí pues ella, desde Puerto Colombia, ahí en Barranquilla, parte pues el 18 de diciembre de 1934. Recordemos que ya en 1930, ya había música del Caribe colombiano con los músicos del Bolívar, en este caso, pues, Ángel María Camacho Cano, los bolivarenses que grabaron. Entonces, estamos hablando ya del 34, una artista mujer en esa época, en barco, porque en esa época era difícil. Bien, entonces, ella se vinculó, pues, al mundo del espectáculo de la Gran Manzana, neoyorquina, donde estaban las grandes figuras mundiales. Allí, digamos que actuó como, junto a un famoso bolerista cubano, Panchito Rizet. Y Tito Rodríguez también. Sí, pero eso más adelante. Pero Tito Rodríguez era de Puerto Rico. Entonces, estuvo con el acompañamiento de la orquesta de otro músico famoso que ustedes conocieron, Eliseo Grenet, famoso artista cubano. Entonces, un pianista habanero. Entonces, bueno, este, digamos que Sarita Herrera, en 1937, se presentó en el Club Yamurí, en Nueva York. Estamos hablando de la Gran Manzana, la capital del mundo. Debe ser Yumurí, ¿no? Yumurí. Yumurí, sí, el Club Yumurí, sí. Y, entonces, bueno, ahí estuvo con Eliseo Grenet. Se presentó también con el cantante y actor mexicano Jorge Negret. Todo esto, o sea, por eso mencioné que Sarita Herrera tal vez fue la primera dama, ¿no? Cantante femenina, de talla internacional colombiana, que no era fácil. En el año 34 ir a Nueva York e interactuar allá con toda esa, como decimos, de música estrellas, leoneras. Vulgarmente se dice así en música, no era fácil. Entonces, estoy haciendo como un resumen para, porque de pronto de Sarita no se conoce algo, bueno. Entonces, Sarita estuvo vinculada a la orquesta de un músico famoso en Estados Unidos en esos tiempos, que fue el catalán Enric Madriguera, ¿no? Que fue un director de... ¿Madriguera o Madriguera? Sí. Sí, Enric Madriguera, sí. Entonces, ella estuvo ahí. Se creía Erich. Erich. No, Enric, Enric. Ese era catalán de Cataluña. Entonces, ella allí ya tuvo la oportunidad de trabajar con un famoso cantante. Todavía no era famoso, pero hoy en día sabemos quién fue. Tito Rodríguez, que fue un cantante de Mambo, de la época del Palladium en Nueva York. Entonces, hizo un dúo allá. Grabaron un tema que se llamó Amor Guajiro. Sí, eso ahí está. Entonces, ese número, ese lo pueden encontrar en YouTube. Entonces, miren que estamos hablando de una colombiana, ¿sí? Alternando con una de las figuras de la música latina en Nueva York. La época del famoso Palladium, donde tocaron desde Machito, Tito Puente, José Curbelo, bueno, Noro Morales. Las grandes estrellas del Mambo. Eliseo Grenet no era el autor de... Eso. Eso, Eliseo Grenet. Sí. Bueno, amigos, no me quiero extender más. Entonces, yo hice unos, emití unos programas dedicados a Sarita Herrera. Yo estuve una ocasión en Barranquilla. Maestro Rosny me llevó donde un señor que falleció, que era coleccionista. Él conoció a Sarita Herrera. Señor que tiene el nombre de uno de porro. Ah, Roberto Ruiz. Roberto Ruiz. Entonces, ¿ustedes recuerdan algo que podemos mencionar? Sarita Herrera también grabó música andina colombiana. Pero, claro, no se conoce mucho de ella. Pero sí hay bastante, hay mucho. Sobre todo en los coleccionistas. Exacto. Hay mucho disco. Yo tengo un longplay de 12 piezas. Imagínate, tiene un longplay de 12 piezas. De mierda se ha visto. Bueno, entonces, miren, esta artista fue otra de las que contribuyó a abrir las puertas a todas las damas de la canción colombiana, que estamos haciéndole aquí como un reconocimiento.